¡Suscríbete al canal! 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 tercero está jalando a Sangre Chicana, lo va a castigar en la orilla del cuadrilátero, aquí está la palanca de Marcus aplicada por Cien Caras, el perro Aguayo, castiga a Sangre Chicana, la palanca de Marcus, la llave de Jerry Marcus, aparece ahora el perro Aguayo, ahí está castigando a Cien Caras, está auxiliando a Fabuloso, entra también Ringo Mendoza y aquí se enfrasca en este intercambio de golpes con el perro, pero vean a Fabuloso Blondie, un muy marrullero, salvaje, Fabuloso Blondie, traicionero este hombre de Atlanta, Georgia, el gesto del perro Aguayo, por muchos años convertido en una de las grandes figuras de la lucha libre profesional mexicana, este es el villano tercero, aquí está Blondie castigando a Sangre Chicana, bueno pues la mayor parte de esta primera caída han dominado Fabuloso Blondie, el perro Aguayo y el villano tercero, se nota lento, está cansado ya, Sangre Chicana, un codazo, aplicado por el villano tercero, ahí va Fabuloso Blondie, está castigando, se rinde ya, castigo terrible ahí al cuello y a la cabeza de Sangre Chicana y se rinde ya Andrés Richardson, el villano tercero ahí tiene a Cien Caras, ahora lo va a proyectar contra las cuerdas, una pasada ahí de frente contra Cien Caras, aplicada por el villano, el centón por parte del perro Aguayo, un tope del villano tercero, tres segundos y fuera, el luchador de los altos, Cien Caras y el clásico Caminadito, los gestos y los ademanes ya clásicos de Fabuloso Blondie, una primera caída para el perro Aguayo que aquí está castigando a Ringo Mendoza, señoras y señores, el público, bueno pues la mayoría con Ringo, con Sangre y con Cien Caras, aquí está la lanza, ese castigo del perro Aguayo se deja caer con toda su fuerza, desde las cuerdas, un castigo terrible precisamente donde está lastimado Ringo Mendoza, vaya golpiza que se ha llevado, Sangre Chicana y Ringo Mendoza sobre todo, vean ustedes, aquí está el codazo, desde la segunda cuerda se proyecta el villano tercero, esta es la bacha de la repetición, vuelvan a vivir ustedes amigos de Televisa, los momentos culminantes, vean, precisamente a donde se encuentra el parche, la clásica lanza del perro Aguayo, aquí está castigando el perro Aguayo a Ringo Mendoza, una rivalidad de muchos años, son muchos años ya, los de esta rivalidad, está haciendo explosión nuevamente este pique, fabuloso Blondi castiga, hay torción al cuello ahí de Sangre Chicana, la primera caída ya ha terminado, esto ya es extra, vean ustedes, poniéndose aquí con gran David, fabuloso Blondi, este es el perro que castiga a Ringo Mendoza, aquí se escucha ya el silbato para lo que será la siguiente caída, esta es la segunda, la etapa intermedia, adelante doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel, señoras y señores, verdaderamente sorprendente, lo que está sucediendo este día, no se da crédito lo que está apareciendo, con el trío de Blondi, de perro Aguayo y de Villano Tercero, hay que recordar que Villano Tercero es un enorme luchador técnico, ¡Mientras tanto aquí el perro Aguayo quiere ladrar fuerte! ¡Ya ladró en el Japón! ¡Ya ladró en la Unión Americana! ¡Ya ladró en la República Nuestra! ¡Y aquí están castigando a este Villano Tercero! ¡Recuerde usted que esta es una lucha de relevos australianos de 3 contra 3! ¡Mientras tanto aquí aparece solamente un trío, que es Blondi, que es Villano y que es Perro! ¡Hablar de grandes tríos tendremos que ir para recordar a la maravilla moreliana Bobby Bonales, quien nos recuerda al gran Zudicito y a Chico Casasola, que fueron uno de los tríos extraordinarios! ¡Mientras tanto aquí Villano Tercero! ¡A decir de los enterados, el villano de más suerte! ¡Porque hay enormes luchadores en estos hermanos! ¡Que conocen el ABC de la lucha libre de nuestro país! ¡Mientras están borrados prácticamente del mapa el de Paredón, Chihuahua! ¡Este sangre chicana Andrés Richardson! ¡El hombre que alguna vez le pusieron el señor violencia! ¡Y hoy vale la pena recordar que hay un destacado músico mexicano, David Pérez, que está haciendo el himno de los rudos, lo que son las cosas, la penetración, que ha tenido la lucha libre profesional. ¡Imagínese usted el himno de los rudos! ¡Alguien por ahí saldrá con el himno de los limpios! ¡Y esto siempre será espectacular! ¡El antagonismo luchístico es mágico! ¡Y aquí el de Lagos de Moreno, Jalisco! ¡Es castigado por el de Georgia, por el de Nochislán y por el capitalino y el perro! ¡A base de cabezazos está dominando la gente! ¡Está con chicana el candado volado de Villano sobre este joven jalisciense! ¡De los tríos que últimamente han polarizado la tensión! ¡El signo, el negro navarro y el sensacional tejano! ¡Qué trío fue a conquistar Japón! ¡Los brazos figurones! ¡Y hoy está surgiendo un trío! ¡Qué es Blondie, qué es Villano y qué es súper, súper perro! ¡Le está diciendo a Ringo, ¿dónde dejaste mis huesos? Ringo contesta que no recuerda la combinación de la caja fuerte ¿Cuántas veces chicana no se enfrentó al perro en este mismo escenario? ¡Fabuloso Blondie está encontrando en el perro Aguayo ¡El amigo, el socio ideal! ¡Sicoquina! ¡Mantiene a raya al gran Lager! ¡Allá en el Japón, ¿por qué no va a mantener a cabezazos este perro Aguayo? ¡Hay que recordar que este villano tercero es un luchador que tiene conocimientos de Olímpica de Greco-Romana ¡Y va a volar André Richardson cuando el antebrazo brilla! ¡El antebrazo del perro! ¡Este es el vuelo del Khan! ¡Está lastimado de la cadera Super Khan! ¡Se está doliendo! ¡Y aparece Ringo! ¡Ahí lo va a estrellar muy cerca de donde aparece Don Chema! ¡El aficionado estelar junto con el alpiste! ¡Ahí aparece Chema Martínez! ¡Y ya está cortado Super Perro Don Khan! ¡Está cortado! ¡La semana pasada el cortado fue el de Mezcala de la Asunción Ringo Mendoza! ¡Y esta rivalidad que data desde el 73! ¡Hoy en una faceta más! ¡Aquí tienen ustedes a este 100 caras! ¡Alguna vez limpio! ¡Hoy rudo! ¡Davis! ¡Dice attention please Mr. Blondie! ¡Y de esta manera están castigando a Don Perro! ¡Le dice relax! ¡Blondie le dice no relax! ¡Y se está rindiendo! ¡Blondie se está rindiendo! ¡Y esto es de confusión! ¡Esto es de confusión! ¡Porque así castigan al perro! ¡De esta manera el perro dice a piedad! ¡Quiere acompañamiento jalisciense! ¡Y este Ringo! ¡Que está hecho un brazo de mar! ¡El de Mezcala que Bella toma esta! ¡Se puede apreciar el circo de tres pistas! ¡Y en una de ellas aparece Don Perro! ¡Don Khan! ¡La gente con Ringo! ¡Le dice vamos Ringo! ¡Y de esta manera Ringo está sometiendo a Don Perro! ¡Está lastimado Villano Tercero! ¡Ahí aparece el genial alfiste! ¡Y su sombrero inconfundible! ¡Hoy un entradón! ¡La gente sabe! ¡Pero Ringo Mendoza hoy apareció embaladito! ¡Villano Tercero! ¡Siete operaciones en la rodilla derecha! ¡Cuatro en la rodilla izquierda! ¡De qué está hecho el villano! ¡No lo sabemos! ¡Mientras Ringo está sangrando de la parte interna de la boca! ¡Aquí aparece Roberto Agüero Rangel! ¡Que hoy ha sido objeto de un reconocimiento extrao! ¡Extraordinario! ¡Al hombre que se iniciara con Gardenia Davis como su valet! ¡En este momento el luchador número uno! ¡La pareja de Palau y Rangel para la historia! ¡Si el gran Rudy Blancarte estuviera aquí sería! ¡Un repaso a la historia! ¡La memoria! ¡Extraordinaria! ¡Y vean ustedes de qué forma someten a Super Perro! ¡Super Perro ni lo trataron en Japón como aquí! ¡Y esto es de gran lucha! ¡Aquí la plancha! ¡Planchando Ringo! ¡Y está poniendo fuera a Super Perro! ¡Mientras tanto así castigan! ¡La mano izquierda al abdomen! ¡Está crucificado ahí! ¡Una patada a la Filomena! ¡Y así castiga a cien caras el de Lagos de Moreno! ¡Y esto señoras y señores! ¡Segunda caída! ¡Finita la obra! ¡Finita la obra! ¡El Güero dice no más! ¡Mientras tanto está castigando aquí Chicana! ¡Ah! ¡Super Perro! ¡Don Khan! ¡Dice tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero Ringo Mendoza! ¡Vean de qué forma! ¡Yacen ahí! ¡El Rubio! ¡De Atlanta, Georgia! ¡El Paisano de Abdullah de Butcher! ¡Y señoras y señores! ¡Victoria! ¡En una segunda caída encarnizada! ¡Tremebunda! ¡Tremebunda! ¡Esto le puede costar! ¡Mientras Davis, el hombre del alma negra! ¡Aquí castigan a Blondie! ¡Ya la segunda caída terminó! ¡Oficialmente! ¡Ya terminó! ¡Victoria para Ringo! ¡Para Chicana y para el 100! ¡Esta semana tuvimos oportunidad cuando el macho merodea por los espacios de la Arena México! ¡Tuvimos oportunidad de leer un comentario extraordinario! ¡Dicen que el vuelo del Cannes! ¡Como en las caricaturas! ¡El vuelo del Cannes! ¡Que cualquier ferrera se le hace chica castigando a su compañero Villano Tercero! ¡Tuvimos oportunidad de leer un comentario extraordinario! ¡Dicen que el vuelo del Cannes! ¡Como en las caricaturas! ¡El vuelo del Cannes! ¡Que cualquier ferrera se le hace chica castigando a su compañero Villano Tercero! ¡Nos vamos, señoras y señores amigos de Televisa! ¡A la tercera espectacular y definitiva caída con Miguel Hinares! ¡Más adelante, Miguel! ¡Gracias, doctor! ¡Aquí estamos, avíos de Televisa! ¡En esta tercera, la definitiva y la monumental Arena México! ¡Una auténtica caldera del diablo! ¡Bueno, pues aquí está 100 caras castigando a Fabuloso Blondi! ¡Claro ustedes, un castigo terrible! ¡Aplicado aquí! ¡Por parte de 100 caras levantando ahí a Fabuloso Blondi! Bueno, pues ahora se para Sangre Chicana sobre Fabuloso Blondi Ha sido una lucha de rudezas Ha sido una lucha de poder a poder Abajo del cuadrilátero, el Villano Tercero está infeccionando la herida que tiene el perro Aguayo La semana pasada sufrió Ringo Ahora, vean ustedes, aquí está una toma perfecta Vean ustedes cómo ha quedado el perro Aguayo El hombre Ya ha estado en condiciones similares Cientos de veces Pero un Ringo Mendoza que está inspirado La patada a la Filomena Aquí está Ringo Y va por el perro Aguayo Y la gente se la ha entregado a Ringo Mendoza Y esto es increíble Porque vaya que si quieren al perro Aguayo Y sin embargo, están con Ringo Mendoza en esta noche Esto nos habla del carisma del ángel Que tiene este hombre Ringo Mendoza Aquí aparece el perro Aguayo en la butaca 32 Aquí en Ringside Bueno, pues ha dejado Ringo por un momento al perro Aquí va contra Fabuloso Blondi Han reaccionado plenamente ya La lucha está empatada Y están en mejores condiciones a estas alturas del combate Y en cara Sangre Chicana y Ringo Mendoza Un Sangre Chicana, ya lo decíamos la semana pasada Que nos da gusto ver a un Sangre Chicana en estas condiciones Ha surgido, ha aparecido nuevamente la fiera que trae dentro Sangre Chicana Ander Richardson Hombre que hace algunos años Era toda una estrella y lo sigue siendo Se había apagado en alguna época En alguna etapa de su carrera Sangre Chicana Pero aquí está Dar ustedes al villano tercero Parece que reacciona, está castigando Así en cara Sin cuidado con esa reacción del villano tercero Aquí está Ringo Mendoza proyecta contra las cuerdas a Fabuloso Blondi Golpe de derecha al cuerpo Y ahí va el perro Aguayo Un perro Aguayo que se siente herido Y va por la venganza Y cuidado Ringo Mendoza Porque el perro Bueno pues el perro sigue siendo el perro Y aquí está la gente Increíble como se le entrega Ringo Mendoza Aquí está Golpes de derecha No ha sido una lucha de llaves No ha sido una lucha técnica Todo lo contrario Ringo Mendoza con derechazos Se está doblando Y vean ustedes El ambiente que se vive en esta Borumental Arena México Se desploma el perro Aguayo Este es el deporte espectáculo de la lucha libre Lo que llama la atención de esto Ver aficionados de todas las edades Niños, jóvenes, adultos, ancianos Mujeres, hombres, en fin Un deporte para toda la familia En ocasiones se ven luchas técnicas Ustedes las han presenciado a través de Televisa Luchas de llaveo Esta es todo lo contrario Aquí está una pasada De frente Las patadas voladoras de Ringo Mendoza Y va a volar Pero ahí está fabuloso Blondi Castiga a Ringo Y lo saca del cuadrilátero Pero viene sangre chicana Ahí está el hombre de la zurda El amo del escándalo Sangre chicana Andrés Richardson Derechas e izquierdas Contra fabuloso Blondi Entra el villano tercero Señoras y señores La locura Esta tercera caída Ver a ustedes Como están chocando El villano Los hace chocar Sangre chicana Hacia afuera del cuadrilátero Fabuloso Blondi Va a volar Cien caras Ha quedado ahí En la tarima de protección Dan ustedes el vuelo Como una auténtica flecha Salió disparado Sangre chicana Aquí queda liquidado A fabuloso Blondi Cien caras Contra el villano tercero Rodillazos Ahí de cien caras Ahora falla Cien caras Hacia afuera del cuadrilátero Va a poner el villano tercero El codazo Hacia afuera del cuadrilátero Aquí está el villano Y cien caras Y los hombres del gran pique Ringo Mendoza Y el perro aguayo Llevándose el perro aguayo Ahí a Ringo Lo tiene Con espaldas planas Dos segundos únicamente Antes de la tercera palmada Se quitó Ringo Y la pasada a la Filomena Y un suple precioso Una toma a la cintura Y se lo llevó en suple Y antes de la tercera palmada Se quita al perro aguayo Las patadas de Ringo Nuevamente las patadas De Ringo Mendoza Vamos a ver Bueno se lo llevó El perro en deseducadora Aquí lo tiene Creo que es todo Para Ringo Mendoza Así es Algunos aplauden Porque también tiene su público El perro aguayo Está pidiendo una oportunidad Por el campeonato mundial Sebicompleto Junior Hay que recordar Que Ringo Es el campeón mundial Y bueno pues Ha ganado el perro Y está pidiendo la oportunidad Aquí está el vuelo De sangre chicana Estamos instalados En esto que es la repetición Ver ustedes La deseducadora Aquí se lo quiso llevar En una rana Ringo Mendoza Es sorprendido Con deseducadora Aprieta fuerte En el castigo El perro aguayo Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo El perro aguayo